Hola, bienvenidos una vez más a nuestro video semanal. Hoy estaremos abordando la lección número 5, donde se nos invita a mirar de cerca el capítulo 4 de Daniel. Ya hemos hablado bastante sobre las estructuras y su importancia. Y algo que seguramente vos habrás estudiado en la primera lección es la estructura quiasmática que encontramos desde el capítulo 2 al capítulo 7. Esta porción es diferente al resto del libro debido a que la encontramos escrita en arameo. El resto del libro está escrito en hebreo. Y recordá que los capítulos en el libro de Daniel no están ordenados en orden cronológico. Por lo tanto debe haber algún propósito al agrupar juntos los capítulos en arameo. En esta estructura podemos ver que los capítulos 4 y 5 guardan similitudes y ocupan el centro. En otras palabras, son el clímax o la parte más importante de esta porción. Ambos capítulos nos presentan el juicio de Dios sobre un rey orgulloso. Y la diferencia más sobresaliente que vamos a encontrar es que uno de ellos, Nabucodonosor, finalmente es restaurado y restablecido a su trono. Belsasar, por supuesto, no. Hay muchísimas cosas para hablar y estudiar. Pero hoy nos vamos a centrar principalmente en un aspecto. Y es el asunto del orgullo. Y vamos a ver cómo Dios intervino en la vida de Nabucodonosor con señales y maravillas. El capítulo 4 de Daniel es bastante conocido por muchos de nosotros. Pero a pesar de eso encierra muchos misterios. No es el propósito de este video hablar sobre todo lo que podemos encontrar en este capítulo. Pero sí me gustaría que sirva de motivación para tu estudio personal. Para comenzar me gustaría marcar un detalle que hacen de este capítulo un capítulo especial. Y es que Daniel 4 no fue escrito por Daniel. Fue escrito por el mismo Nabucodonosor. Es una especie de carta que el rey envía a todos los pueblos para que todos conozcan qué es lo que Dios hizo por él. Nabucodonosor, rey. A todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra. Paz o sea multiplicada. Hasta suena como el apóstol Pablo. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino, reino sempiterno y su señorío de generación en generación. En la introducción de su carta el rey nos cuenta que el propósito de la misma es contar las señales y las maravillas que Dios ha hecho con él. Nos cuenta que él estaba tranquilo en su palacio, disfrutando de su éxito y de su prosperidad. Y es en ese momento de su vida que Nabucodonosor nuevamente tiene un sueño. Entonces él manda reunir a todos sus sabios. Esta vez les relata el sueño y les pide que le den una interpretación. La cuestión es que ninguno de ellos interpreta el sueño. No sabemos si es porque realmente no podían. Tal vez no tenían el valor para decirle al rey qué es lo que significaba. Por esto es que, una vez más, Daniel es traído delante del rey. Nabucodonosor está seguro que Daniel puede darle una interpretación. Por lo que directamente procede a relatarle el sueño. En el sueño él ve un árbol muy alto situado en el medio de la tierra. Su copa llegaba hasta el cielo y se lo podía ver desde los confines del mundo. Era un refugio y sustento para todos los animales. Para todas las aves tenía fruto abundante para todos. Hasta que un vigilante y santo desciende del cielo y ordena cortar el árbol. Y clamaba fuertemente y decía así. Derribad el árbol y cortad sus ramas. Quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Ahora, los animales que antes encontraban un punto de reunión debajo del árbol se ven obligados a dispersarse. Y lo único que queda del árbol son sus raíces. Se nos dice que el corazón de ese árbol iba a ser cambiado por un corazón de bestia. Y que estaría en esa condición a la intemperie por siete tiempos. Entonces, Daniel, después de meditar como por una hora, finalmente le dice al rey la interpretación. Le dice a Nabucodonosor que él mismo es el árbol. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Daniel le dice a Nabucodonosor que él sería echado de entre los hombres y que viviría como un buey en el campo. Pero le dice que al final de este periodo él sería restituido. Finalmente, Daniel le da algunos consejos al rey. Lo hace para intentar hacerlo recapacitar, para prolongar su paz. Pero luego de algunos meses, doce para ser exactos, mientras paseaba por su palacio, Nabucodonosor se exalta a sí mismo. Se exalta por su grandiosidad. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? A causa de esto se cumple todo lo que había sido predicho por el profeta. ¿Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo? A ti se te dice, reina Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y de entre los hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación. Y como a los bueyes te apacentarán y siete tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. Así es, el rey Nabucodonosor pasa sus siguientes siete años viviendo como un buey en el campo. Pero luego de esos siete años, su razón le fue devuelta y fue restituido al trono. Realmente, este es un sueño muy interesante. Una profecía para el rey que le marcó la vida. Fue un antes y un después. Él lo describe como señales y milagros del Dios Altísimo. Este orgulloso rey era simbolizado por un árbol. ¿Cómo puede ser un árbol orgulloso? Si vos fueras un árbol, ¿de qué te jactarías? Este árbol era grande, por ende sus raíces también deben haber sido grandes. Sabemos que primero tienen que crecer las raíces. Tiene que haber un abastecimiento para que el árbol pueda crecer. Y lo más importante para un árbol es tener agua. Y si fueras un árbol situado junto a fuentes de agua, seguramente serías la envidia de los demás árboles. Bueno, eso es lo que vemos acá. Este árbol estaba situado en Mesopotamia. Mesopotamia es donde se encuentran el Tigris y el Éufrates. Particularmente, era el río Éufrates el que atravesaba Babilonia. Realmente era un árbol al que no le faltaba nada. Era un árbol confiado, como el que vemos en el Salmo 1. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Sabías que también Egipto y Asiria aparecen simbolizados por un árbol? Fíjense lo que dice en Ezequiel 31. Hijo de hombre, día faraón rey de Egipto y a su pueblo, ¿a quién te comparaste en tu grandeza? He aquí era el Asirio, cedro en el Líbano, de grandes ramas, de frondoso ramaje y de grande altura, y su copa estaba entre densas ramas. Las aguas lo hicieron crecer, lo encumbró el abismo, sus ríos corrían alrededor de su pie, y a todos los árboles del campo enviaba sus corrientes. Por tanto, se encumbró su altura sobre todos los árboles del campo, y se multiplicaron sus ramas, y a causa de las muchas aguas se alargó su ramaje que había echado. En sus ramas hacían nido todas las aves del cielo, y debajo de su ramaje parían todas las bestias del campo, y a su sombra habitaban muchas naciones. Fíjense que es similar el lenguaje, y no es casualidad que tanto Asiria como Egipto eran abastecidos por grandes ríos. Por otro lado, es interesante el caso de Israel, que estando en tierra de Canaán, no tenía suficientes ríos para abastecerse. Era el propósito de Dios que Israel dependiera de la lluvia, para que de esa manera aprendieran a depender de él. Casualmente, a Israel se lo representa por una viña, o por una higuera, o por una vid. En cambio, Nabucodonosor se jactó de su fuerza. Su tranquilidad y su paz eran como las de ese árbol junto al Éufrates. De hecho, es interesante que la tranquilidad y la paz de Nabucodonosor, cuando recibe este sueño, eran justamente porque él ya había terminado sus conquistas. Tiro, Egipto, Israel, todos habían sido derrotados completamente, y el rey ahora gozaba de paz. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Y este árbol, confiado en sí mismo, recibe una advertencia. Y dijo al viñador, He aquí hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. ¡Córtala! ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si dieres fruto, bien, y si no, la cortarás después. Bueno, no es precisamente esta la advertencia que recibió. Pero fíjense cuán similares son. Así como este hombre había ido a su viña tres años seguidos a buscar fruto en esa higuera y no lo había hallado, Dios se había manifestado en Nabucodonosor en tres ocasiones. En su primer sueño, en el capítulo 2. En ocasión del horno de fuego, en el capítulo 3. Y con este sueño del árbol, en el capítulo 4. Y se le permite a este árbol permanecer por doce meses más. Un año, igual que en la parábola de Lucas. Si no se arrepentía, sería cortado. Dios no hace acepción de personas. El Señor trajo sus juicios sobre Egipto, sobre el Amorreo, sobre Asiria, sobre Israel, y ahora está a punto de traer sus juicios sobre Babilonia. A lo largo de nuestros videos, hemos intentado hacer hincapié en las estructuras y los patrones. Hemos mencionado que esto nos permite conocer mejor a nuestro Dios. Conocerlo y entenderlo. Tal como Él nos aconseja en Jeremías 9.24. Es interesante notar que las formas en las que Dios hace misericordia, juicio y justicia son similares siempre, independientemente de quién sea el foco de la historia. Así podemos encontrar que hay otras porciones de la Escritura que comparten la misma estructura. Y que podemos compararlas para obtener información más clara. Y un ejemplo de eso es el capítulo que estamos estudiando esta semana. Si bien este capítulo se trata de cómo Dios lidió con el orgullo de Nabucodonosor, veremos que Dios lidia de una manera muy parecida con el orgullo de su pueblo. Y para ver esto, vamos a revisar rápidamente dos capítulos del Pentateuco. Son Levítico 26 y Deuteronomio 28. ¿Qué tienen en particular estos capítulos? Deuteronomio 28 es una repetición de Levítico 26. En ambos, Dios a través de Moisés expone las bendiciones de humillarse y obedecer. Y también expone las consecuencias de enorgullecerse y desobedecer. Acompáñenme entonces a ver algunas similitudes entre estos tres capítulos. Daniel 4 nos habla de un árbol fuerte, un árbol grande, cuyo fruto era abundante y que se podía ver desde los confines de la tierra. Y en Levítico 26, al comenzar a describir las bendiciones de obedecer, se nos dice que Israel tendría abundancia, que sus árboles tendrían un fruto abundante, que vivirían en paz y seguridad. Esto me hace acordar a cómo estaba Nabucodonosor en su palacio. También que se les daría la lluvia a su tiempo. Y en Deuteronomio 28 se nos dice que Israel tendría abundancia, que sería exaltado por sobre todas las naciones y que estaría solamente por encima de los demás. Al igual que el árbol de Nabucodonosor. En Daniel 4 se nos dice que las bestias del campo habitaban debajo de este árbol. Y en Levítico 26 se nos dice que Dios iba a espantar las malas bestias que se acercaran a Israel. Y en Deuteronomio 28 que iba a bendecir el fruto de sus bestias. Pero Nabucodonosor no se humilló, sino que se enorgulleció. Y por eso comienza a recibir las consecuencias de desobedecer. Se ordena, derribad el árbol, cortad sus ramas, quitadle su follaje. También cuando Israel comienza a recibir las consecuencias por desobedecer, se le dice, quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo. En Deuteronomio también se mencionan maldición, quebranto, asombro. Pero es interesante que Deuteronomio agrega algunos detalles. Como por ejemplo dice, Jehová te herirá con locura. Y también que las arboledas serían consumidas. Es muy interesante que una vez que el árbol es cortado, se dice que había que atarlo con ataduras de hierro y de bronce. Y una de las consecuencias para Israel, en Levítico 26, es que su cielo iba a ser de hierro y su tierra iba a ser de bronce. Y en Deuteronomio 28 aparece lo mismo, solamente que esta vez el cielo es de bronce y la tierra es de hierro. Nabucodonosor sería echado de entre los hombres y su morada sería con las bestias. Dice Dios en Levítico que enviaría contra su pueblo a las bestias fieras. Y en Deuteronomio 28 les dice que sus cadáveres serían comida para las fieras. Y acá llegamos a un punto clave. Se dice que cuando el árbol sería cortado, sería esparcido su fruto. Serían dispersas las bestias y las aves. De la misma manera Israel, al final de su castigo, sería esparcido entre las naciones. Eso según Levítico 26. Y según Levítico 28, Dios les dice los esparciré por todos los pueblos. El castigo de Nabucodonosor tenía como objetivo que él se humille, que él reconozca su pecado. Daniel también le hace una invitación a que redima sus pecados con justicia. Y vemos que en Levítico 26, Dios le hace un llamado a su pueblo a humillar su corazón, a reconocer sus pecados. En Deuteronomio 28, el llamado es a temer a Dios y a guardar la ley. Daniel 4 nos dice que al final del castigo, Nabucodonosor sería restituido a su trono. Y en Levítico 26, al final del castigo, lo que se anuncia es la renovación del pacto con su pueblo. Algo sumamente interesante es que el castigo de Nabucodonosor iba a durar siete tiempos. Sabemos que estos son siete años. Y también tenemos el siete en el castigo de Israel. La palabra en el texto bíblico es Shevá. Se nos dice que Dios multiplicaría por siete el castigo sobre su pueblo. Y algo aún más interesante es que en Daniel 4, los siete tiempos aparecen cuatro veces. En los versículos 16, 23, 25 y 32. También en Levítico 26, esta expresión Shevá aparece cuatro veces. En los versículos 18, 21, 24 y 28. Al comienzo del capítulo 4, Nabucodonosor anuncia que lo que nos va a contar que la experiencia que le tocó vivir son señales y maravillas. Y en Deuteronomio 28, Dios le anuncia a su pueblo que todas estas maldiciones que caerían sobre ellos serían para ellos como señales y maravillas. Me resulta extremadamente interesante que el juicio, el castigo, la maldición se mencionan en ambos capítulos como señales y maravillas. La historia nos cuenta que luego de la experiencia vivida, Nabucodonosor fue restablecido a su trono con más grandeza que la que tenía antes. Pero él ya no era el mismo. Ahora era un rey humilde. Un rey que conocía a Dios. Alguien que algún día veremos en el cielo. Y la historia de Israel nos muestra algo muy similar. Sabemos que luego del reinado de Salomón, Israel se dividió en dos. Por un lado, el reino del norte con las tribus del norte o también conocidas como Efraín. Y por otro lado, Judá o el reino del sur. Ambos reinos pasaron por una decadencia espiritual y moral, en la que desobedecieron y se enorgullecieron. Y los profetas anunciaron que ambos serían esparcidos. Pero también los profetas anunciaron que mientras Judá sería restituido luego de la dispersión, las tribus del norte nunca más volverían. Algo similar encontramos con los capítulos 4 y 5 de Daniel, donde encontramos la restitución de Nabucodonosor luego de estar siete tiempos esparcido, en paralelo con la dispersión de Judá luego de estar 70 años disperso en Babilonia. Y la destitución definitiva de Belsasar en el capítulo 5, en paralelo con la historia de las tribus del norte de Israel. Pero esto lo veremos mejor la semana que viene. En conclusión, encontramos en el centro del quiasmo dos experiencias diferentes, la de Nabucodonosor y la de Belsasar. Ambos se enfrentaron el mismo juicio de Dios, el mismo juicio que podemos ver desde Levítico 26 o Deuteronomio 28. Y la carta de Nabucodonosor es una advertencia para nosotros hoy. Una advertencia contra el orgullo. Una advertencia contra ignorar la profecía. Una advertencia contra ignorar los planes de Dios. Y olvidarnos quién es el que dirige la historia. Este árbol, al igual que vos y yo, era un árbol súper bendecido y privilegiado. Ojalá podamos utilizar esas bendiciones de una manera que glorifique a Dios y no a nosotros mismos. Que tengas una buena semana y hasta el próximo video.